hola chicos el día de hoy les voy a enseñar a cómo tener minecraft gratis para no tener que pagar así como no no quiere gastar dinero mira vamos a poner minecraft te cansas de que tienes que pagar y todo y enfado mucho pues te voy a enseñar a como tener minecraft gratis bueno para hacer eso tienes que ir a crome y vas a poner aquí a api mod ok así vas a poner nomás api mod ok así api con h api mod ok ustedes lo pueden pasar luego luego vas a aplicarle a este apartado donde dice moda pica descargar api mod 100% mando de trabajo vamos a aplicarle y aquí aquí no sé en lo azul descargar api mod ok vamos a instalarlo la pica le da descargar y le hace picar a abrir le hace picar a instalar va cargando y va a aparecer una pantalla verde aquí vas a aplicarle a permitir x api mod ok aquí tenemos que picar el skip siempre todas las cosas siempre le ponen skip y todo y luego te vas vas a aplicarle a modo de mod vamos a irnos a buscar y vamos a poner micro luego vas a aplicarle en minecraft y como vemos no parece el apartado de dinero ves ven luego vamos a vamos a poner descargar aquí da para ser cero no tarda ok no más ustedes pueden comer palomitas ponientes cuando andan esperando que miren si me siguen mucho el teléfono para que no se las apaguen porque ya imagínate si se abre y no pueden hacerlo de nuevo bueno vamos a empezar aquí si te parece no trabajando es porque no no está no todavía no no estaba no estaba en venta pero ya ya está ya está en venta tiene que estar en 57 o 55 o si está el otro número no pasa nada vamos a esperar vamos a esperar un my file si lo tengo chicos pero no te no puedes entrar entonces no es recomendable en celulares nomás tienes que pagar ya pero no importa no pueden pagarlo las vas a aplicar a instalar y vas a ver vamos a aplicar a configuración aquí donde te sale ahí vamos a aplicar al círculo y todo aquí y vas a activarlo luego vamos aquí y vamos a instalar aquí 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 te intenten tiene que instalar ay 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 me duele la cabeza jaja me duele el hueso ah listo es que no tengo un micro chicos nomás porque borré la pimoza y borré el minecraft para que vean que es 100% real no es 100% real no es falso es 100% real no además no lo tengo o no lo tengo como se dice no lo tengo comprado y si agarras este es el más fuerte osea no casi casi te arranca todo el juego men la memoria y así es como se hace así es como se hace para tener el minecraft gratis sin tener que comprarlo bueno suscríbase al canal y dejen su like y nos vemos a la próxima chao gracias